Ah, perfecto, saludos Óscar. Chévere, vamos entonces, iniciamos ya entonces el proceso de grabación del webinar para que después aquellos que no pudieron conectarse lo vean y aquellos que quieran volverlo a ver, pues puedan disfrutar de él. Como les dije, pues este webinar forma, cierra el ciclo de webinars, inclusive tuvimos un par de clases presenciales con un par de webinars o de charlas presenciales en el IESA, conversando un tema tan interesante como tenía, como tiene que ver con los recursos humanos en tiempos de transformación digital. Y también así que terminamos haciendo otro evento bastante grande en Ciudad del Saber y hablando específicamente desde el rol del área de recursos humanos y todo lo que son las nuevas profesiones y todo lo que está, digamos, asociado con el tema de la transformación digital. No queríamos terminar de conversar alrededor de este tema de transformación digital sin hablar de los modelos organizacionales para la transformación digital. Y más allá de hablar de estructuras organizacionales y de todas estas cosas que están alrededor de la necesidad de que las empresas tengan, digamos, una estructura y organizativamente involucrada en la transformación digital. Una de las cosas que queremos con este webinar es sensibilizar el tema de la necesidad que las empresas entiendan, y yo lo llamo de una manera muy sencilla, de sacar la transformación digital del departamento de tecnología. Vemos como en nuestros países, en nuestras culturas, vemos como el tema de la transformación digital está inserto en la parte de tecnología. Si bien es cierto, la tecnología es un habilitador, pues, transversal a toda la transformación digital, la transformación digital forma parte de toda la organización. Y una de las cosas que queremos, digamos, demostrar y sensibilizar con el webinar de hoy es que existen modelos organizacionales, organizativos, y es que existen áreas de la organización, sobre todo, disculpen, que están necesariamente, que deben estar necesariamente incorporadas en el tema de la transformación digital. Todos sabemos, pues, digamos, particularmente las llamadas áreas de back office, ¿ok? Áreas como recursos humanos, áreas como finanzas, áreas como el área legal, inclusive muchas veces el área de operaciones, este, digamos, no es vista como foco de la transformación digital. Siendo la transformación digital un proceso integral, pues, ya veremos más adelante y explicaremos qué significa la integralidad y la necesidad de que toda la organización esté incorporada a ello. Entonces, un poquito vamos a hablar de eso, vamos a hablar inclusive, también quise aprovechar de incorporar, la gran pregunta que nos hacemos es, las empresas pequeñas y medianas y los emprendimientos deben estar incorporados en el tema de la transformación digital, ¿cómo hacen? ¿Cómo es eso? Entonces, por supuesto que sí, y bueno, ya lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de la presentación, ¿ok? Bueno, ya va que, vamos a pasar aquí la, ok. Bueno, como les comenté anteriormente, esto forma parte de una tercera, una tercera charla continua, como una quinta de todo lo que hicimos a raíz de todo lo que era el diplomado de transformación digital. Una de las cosas que estamos haciendo y estamos incorporando en una nueva visión del diplomado es poder incorporar un proyecto tutorado de aplicación práctica en las empresas para cada quien. Este programa inicia la semana que viene, es 100% online y definitivamente nos parece importante, y ya inclusive voy a hacer mención a algo durante la presentación, digamos, pues, de los aspectos, porque el aspecto del diplomado está muy alineado como una organización debe acometer un proyecto o un proceso de transformación digital. Entonces, es importante que veamos eso y, bueno, oportunamente ya estaremos informando. Entonces, bueno, ahí tienen toda la información para, para seguir avanzando. Ya estamos bastante adelantados en el tema de las inscripciones y en el tema de cierre. Inclusive me pueden escribir a mí directamente, el correo que está abajo, para, tenemos algunas consideraciones especiales para empresas y tenemos consideraciones especiales inclusive individualmente. Entonces me inscriben, me pueden escribir al correo y, y definitivamente por ahí podemos avanzar. Pero, bueno, bueno, esto es un poco parte de, de, de mi experiencia, pues, tengo muchos años en el tema de, de financiero, en el tema de medios, en el tema de transformación digital desde, desde hace bastante tiempo. Y, bueno, me he enfocado más en lo que es la visión estratégica y la necesidad de que los negocios cambien en, 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 en estos tiempos. Agradecería a alguien que pueda apagar el micrófono que lo tiene por ahí encendido para, para que no se escuche el, 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 el fondo. Ya, que tengo aquí, ok. Entonces, bueno, eso es un poco lo que vamos a conversar. Entonces, bueno, vamos ya entonces con lo que es el inicio de la, de la clase como tal. Y, la, la primera, la primera reflexión, este, lo, lo, lo digital, la transformación digital y todo lo que está sucediendo, es la, la, la razón por la cual más del 50%, más de la mitad de las compañías de Fortune 500 han desaparecido en el año 2000. Imagínense, el año 2000 fue apenas hace 18 años. Eso significa que la mitad de las empresas que estaban en ese, en ese ranking, ya, ya no están, han desaparecido. Entonces, imagínense, y todo tiene que ver con el impacto de la transformación digital, que a mí me gusta mucho hablar de la transformación integral de lo que está sucediendo en los negocios. Entonces, es importante también verlo así. O sea, lo digital no es más que parte de lo que está sucediendo. Por ejemplo, empresas como Toy Saros, no desaparece solamente por el tema digital, sino porque no supo adaptarse a lo que realmente está sucediendo en el tema de, digamos, una visión ecosistémica offline y online. Entonces, vean ustedes, pues esto es una, digamos, una, una frase reveladora del señor de Accenture y definitivamente es algo que está pasando y que cada día vemos que sucede con más frecuencia. Pero también otra cosa está pasando de manera interesante. Las compañías que están en el mercado de valores, este, fíjense usted, en el 2006 solo existía una tecnológica, en el año 2011 solo existía una tecnológica con mayor capitalización y en el 2016 todas tenían un origen o fuente digital. Fíjense ustedes que ya hoy en día Amazon ya ha recuperado, pues ha avanzado por encima de Microsoft y para que vean ustedes la dinámica. ¿Qué significa esto? Que desde el punto de vista de la estructura organizacional, estas estructuras, apartando, digamos, Microsoft, que sí viene ya de una era, digamos, de tecnología, cuarta revolución industrial, todas estas son unas empresas que parte de su éxito se lo deben a que sus estructuras organizacionales son nativas digitales, se comportan como naturalmente, digamos, se desarrolla una empresa digital hoy en día. Bueno, por supuesto que Microsoft, a pesar de que nació hace mucho más tiempo, se ha ido adaptando a eso. Pero imagínense ustedes que, y esto va a seguir aumentando. Entonces es importante esta reflexión en cuanto a que las empresas, estas empresas están organizativamente, pues, desarrolladas desde el punto de vista de la transformación digital. ¿Qué pasa? Aquí empezamos a entrar ya en un modelo efectivo de lo que sería parte de una primera visión para la que terminaría en lo que sería una estructura organizativa de transformación digital. Esta consultora que se llama Capgemini Consulting, habla que presenta, este es el modelo ampliado, presenta su modelo ampliado de transformación digital, en donde ellos particularmente hablan de el cómo, el qué y el cómo de la transformación digital. Entonces, el qué está representado básicamente por eso, por las estructuras, por la necesidad de cambio, está todo lo que está asociado con el tema de la comunicación, asociado con todo el tema de los mecanismos de medición, o sea, todo lo que tiene que hablar con el tema de cultura. Y cuando hablamos de estructuras organizativas, por supuesto estamos hablando de que esas estructuras organizativas las cubre gente y esa gente está, pues, es necesario que entiendan cómo se adapta esa cultura digital dentro de la organización. Repito, la reflexión principal de esta presentación es sensibilizar la necesidad de involucrar a aquellas áreas que tradicionalmente hemos pensado que no deberían estar involucradas o que pensamos que no están involucradas por no estar en el core del negocio, por no darle la cara al cliente, por no estar creando productos, las hemos dejado por atrás y definitivamente forman parte, y ya lo explicaremos, forman parte del proceso de transformación digital. Porque no puede haber engagement digital, no puede haber gobierno digital, y no puede haber la transformación de la visión digital si el área del legal, el área de tecnología, disculpen, el área de finanza, el área de recursos humanos, dentro de la estructura de la organización no entienden de qué va lo que está sucediendo. Entonces lo que está en gris tiene que ver mucho con esto, con las estructuras y tiene que ver con la cultura de lo que sucede digitalmente dentro de la organización, o de lo que debería suceder. Por supuesto, cuando entramos en el modelo, ya en la parte, digamos, más morada o violeta, clara, entonces ahí sí entramos en todo lo que tiene que ver con un proceso de transformación digital, que básicamente está estructurado en tres bloques, la experiencia del cliente, todo lo que tiene que ver con el proceso operacional, y todo lo que tiene que ver con la revisión, ajuste, creación de nuevos modelos de negocio. Fíjense ustedes que lo cruza transversalmente todo lo relacionado al tema de las capacidades digitales, y repito, las capacidades digitales están muy alineadas con toda la organización, no solo con la gente que pueda estar, digamos, más directamente implicada en el manejo de los bloques que conversé anteriormente. Pero vemos que, por ejemplo, la empresa tiene unos activos estratégicos, todo lo que es la fuerza de venta, productos contenidos, todo lo que es el network, el conocimiento, todo lo que es innovación, marca, bueno, ya hablamos de la cultura, y todo lo que tiene que ver con las skills y las iniciativas, para poder invertir en ellas, para lograr la transformación digital. Todo esto necesita un modelo organizacional nuevo, y definitivamente hemos cometido uno de los errores que se están cometiendo, repito, es que consideramos que la transformación digital pertenece solo al CEO, inclusive a la directiva, y en muy pocos casos, a los altos ejecutivos de las empresas, y sobre todo, siempre limitado al área comercial, y al área de tecnología. Pero dejamos por fuera a todos aquellos que son claves, que también son claves en el proceso de transformación digital, y en el tema de la composición de las estructuras. Fíjense ustedes, esta es una de las semanas pasadas, el profesor Alex Penadez, habló del concepto de transformación digital, yo siempre hago esta mención, la transformación digital, en el concepto que a mí más me gusta, y que yo utilizo, la palabra tecnología no aparece por ningún lado. ¿Por qué? Porque definitivamente la tecnología es un habilitador transversal, y la transformación digital no es más que la reorientación, fíjense, de toda la organización, que eso es bien, nos referimos todas, estamos hablando desde el presidente, hasta las personas que distribuyen la correspondencia dentro de la organización, hacia un modelo eficaz de relación integral, digital y física. Aquí es otro punto, donde siempre hay una confusión en las definiciones de transformación digital, y que a mí me gusta agregar. La transformación digital tiene que ver con utilización de la tecnología y las herramientas digitales para la mejora de los negocios, pero esto no significa que la parte física se olvide, la parte física sigue siendo tan importante como anteriormente en la estructura de un negocio, y lo vemos en el caso de Amazon, Amazon ha sido experto en ir al tema digital, pero ahora compró una serie, una cadena de tiendas, World Foods compró una cadena de tiendas, entonces está volviendo al tema físico, y en esas tiendas físicas está combinando de manera perfecta lo que sucede en el mundo digital. Entonces vean ustedes, que yo incluyo, que es un modelo, es la reorientación de toda la organización, así un modelo eficaz de relación integral, digital y física, en cada uno de los puntos de contacto, de la experiencia del cliente, que por supuesto en la era digital es el que tiene que estar en el centro, pero sin olvidar esos procesos, y normalmente esos procesos va a ser el front office, esos procesos también los realiza el back office, ¿ok? Los procesos externos, por supuesto, los recursos humanos, repito, tanto los del front office como los del back office, y un modelo de negocio necesariamente ajustado a la nueva realidad. Pues por supuesto los negocios van cambiando, inclusive, bueno, siempre se pone mucho el ejemplo de Uber, pero hay una realidad de Uber, más allá de todo lo que conocemos, por ejemplo, el único sitio donde Uber funciona, Uber Bike funciona, es en República Dominicana, no, es Uber Moto, que digo, disculpen, Uber Moto, Uber Moto, no hay en otro lugar del mundo, pero el uso de la moto, de la motocicleta, es tan importante en República Dominicana, que ya existe Uber Moto, entonces, significa que los negocios se ajustan a las realidades propias de cada localidad, y de cada geografía, entonces es importante el tema de la reformación digital, que se reorienta a toda la organización. Y vean ustedes, esto es un poco para que veamos los puntos, los puntos donde, como proceso para entender y aplicar la transformación digital, normalmente en formación y consultoría hablamos que hay que, que tenemos que ver primero cuál es el entorno, ok, el entorno general y el entorno propio, ok, qué está pasando con el consumidor, ok, después viene todo lo relacionado a, bueno, ya vi lo que estaba pasando fuera, ahora veo qué es lo que está pasando con el consumidor, ok, y veo además cómo eso está regulado o no en el entorno, después entonces diseño mi estrategia, si la tengo construida, la reconstruyo, veo los nuevos modelos basados en la conectividad, y bueno, y ejecuto todos los temas de innovación. Aquí venimos a la parte específica y por eso está resaltado en rojo, que es el desarrollo de una cultura digital y un engagement y un involucramiento de todas las áreas. Entonces vean ustedes, en la hoja de ruta de transformación digital tiene que haber, tiene que estar incorporado gente de todas las áreas y eso es muy importante. Anteriormente cuando hablábamos de planificación estratégica, una de las, uno de los, y llegaron metodologías, por ejemplo, como el balance scorecard, que era el cuadro de mando integral, una de las cosas que trajo consigo fue la incorporación de todas las áreas de la organización, como uno veía la organización como un todo, desde su capacidad, de su proceso, su cara al cliente y sus resultados financieros, uno definitivamente veía, hubo una necesidad importante, surgió la necesidad importante de incorporar a todas las áreas de la organización. Entonces, por eso que, que digamos, traigo este proceso, porque en todo este proceso y en estas cuatro fases, vemos que la incorporación de toda la organización, y más adelante veremos un blueprint, veremos un, como una, veremos como un esquema general de todo lo que significa, de lo que estoy hablando, ¿ok? Deben estar incorporados. Esta es una, esta es la metodología que utilizamos en el proceso del, por cierto, del diplomado, para un poco sensibilizar y llevar, no solo aprender del tema de transformación digital, adaptación al negocio, las áreas que llevan la bandera enfrente, sino a todos aquellos actores que están detrás de todo ese proceso. Ok, vean, esta es una de las cosas que me gustó, que vi hace tiempo por la red, y me gustó. Fíjense ustedes, el proceso de transformación digital, y voy a verlo de abajo hacia arriba, digamos, es, es, es ideal cuando, este, se crea una, una estrategia, digamos, asociada a, a datos, cuando se incorpora, tanto al staff, a todo el staff, y a los clientes, en, 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 en ese proceso, que se, que logra, que se incorporen, que tengan engagement, todo lo que tiene que ver con procesos, y, y la innovación, tecnología, por supuesto, y todo lo que tiene que ver con la data y las analytics. Fíjense ustedes, que, supuestamente, si se cumplen, todas estas variables, es una manera de verlo, pero me pareció interesante, porque, fíjense ustedes, que, hay dos X, hay una X, bueno, hay cinco X, pero la, la X de la segunda línea, donde el staff, no está incorporado, aparece la palabra resistencia, y eso es una de las cosas que hemos visto frecuentemente, en todos los procesos de transformación digital. Si yo no incorporo a todo el mundo, hay resistencia. Si el gerente de recursos humanos, no sabe de qué va, no va a entender, qué tipo de, de, de personas debe reclutar, qué tipo de, de herramientas puede utilizar, cómo se está moviendo el mercado alrededor de lo digital, cómo incorporar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con reclutamiento, elección a través de, de, de lo digital, y especialmente en las redes sociales. Pues, por supuesto que va a tener resistencia, el, igual con el área de finanzas, si la, si el área de finanzas no sabe lo que está sucediendo, y solo es un proveedor, va a ser, más bien va a ser un obstáculo en la transformación, no solo va a tener resistencia, sino va a tener obstáculo, va a tener obstáculo. Entonces, definitivamente, la participación de la gente, en este caso, este cuadro lo, lo, lo pone más como, tanto el, el cliente, pero el staff, todo el staff. Y paso a la segunda X, que también quiero resaltar, todo lo que está relacionado con los procesos de innovación. Fíjense ustedes que cuando está la X, dice que hay una, una acción incoherente. Definitivamente, es parte de lo que hemos venido viendo en procesos de implantación de transformación digital. Cuando, no implicamos a las personas, que definitivamente se resisten, y no están los procesos adecuados, que quienes lo llevan a cabo, no solo son el front office, sino toda la organización, por supuesto, hay acciones incoherentes, se pierde mucho dinero, ¿ok? Y entonces empieza a existir una serie de, de cosas que, que hablamos de problemas culturales, hablamos de problemas de personas, y hablamos de problemas, digamos, de todo este tipo. Entonces, es interesante ver, ver este cuadro, digamos, como lo estoy explicando, donde la, la resistencia, por no tener involucrado todo el mundo, y la incoherencia, ¿por qué? Porque en los procesos no están claros, y esos procesos los hacen esas mismas personas, que están, que se están resistiendo, entonces, definitivamente, son claves, el staff termina siendo clave, por supuesto, los procesos, en todo el tema de transformación digital. Y fíjense ustedes, está surgiendo, una segunda ola de, de transformación. En el año 2010, había, hablamos que, y fíjense ustedes, que muchos pueden pensar, y muchos hasta ahora, y yo me he conseguido que muchos hasta ahora, tienen una definición de transformación digital, más asociada, hacia lo que está hacia la izquierda. Todo lo que es el, el digital customer engagement, todo lo que tiene que ver con el cliente, todo lo que tiene que ver con marketing digital, y todo lo que tiene que ver con el tema mobile, ¿ok? Sin embargo, pues, por supuesto, todas las actividades centradas en el front office, y la organización, o sea, digamos, solo, solo provee temas de apoyo, digamos, generales, pero, definitivamente, hay que ir a una segunda ola, que es la ola de la incorporación, de las otras áreas de la organización, porque además, y también lo veremos, además, ellos también se benefician, con parte de lo que está sucediendo, en la transformación digital, y eso es algo muy importante, esta segunda ola, ya está llegando, ya está, ya hay una fuerte, ya hay una fuerte, tendencia, en muchos de los países, en muchos países vecinos, muchos países, sobre todo, Colombia, Chile, Argentina, están en la onda del tema del recurso humano, incorporado a la transformación digital, entonces, definitivamente, la organización, todo lo que es el middle, y lo que es el back office, tiene que incorporarse en esta segunda ola, para que realmente la transformación sea efectiva, y fíjense ustedes, hoy en día, todos recordamos aquellas organizaciones, aquellas famosas estructuras, que yo lo llamaba, en vez de organigrama, organigramas, y fíjense ustedes, cuál es la nueva organización, que tiene que tener una, el nuevo organigrama, pues que tiene que tener una empresa, con redes, pero la gente, de las áreas del back office, definitivamente, están incorporadas en esas redes, y entonces, esto constituye, un nuevo modelo organizacional, en temas de transformación digital, no es solo un tema piramidal, y un tema, de organización, con jefe, no, las organizaciones modernas, esas organizaciones que vimos, que están entre las primeras cinco, de mayor capitalización, tienen estructuras, por supuesto que tienen jefe, tienen CEO, pero su comportamiento, como organización, de cara a ofrecer, su producto y servicio, su propuesta de valor, y al cliente, tienen estructuras, de redes, como la que estamos viendo aquí, ok, donde todas ellas, se cruzan, incorporando aquellas áreas, que nosotros pensamos, en cualquier, en algún momento, que no, que no, pues normalmente, uno contrataba, a, 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 a la persona, pues, que, que me hacía, que me controlaba mejor la organización, que me hacía ahorrar dinero, y que, me hacía ahorrar impuestos, en el caso de, de recursos humanos, yo, era la persona que, que tenía más expertise, en el área humana, que tenía, pero definitivamente no, hoy en día, forma parte de la red de liderazgo, de estrategia, y, y sobre todo, de lo que es, completamente, la transformación digital, de, de la organización, entonces, este realmente, es, es una aproximación, pero es un nuevo modelo, de organización, en, en tiempos de transformación digital, y, definitivamente, de cara, a, a, a lo que es la, las jefaturas, que, que inclusive, todo eso está desapareciendo, el tema de las jefaturas, y las, las organizaciones tienden a ser ya más planas, como esta, y tienden a ser organizaciones, eh, y tienden a ser organizaciones, eh, en, en redes, como la que estamos viendo aquí, entonces, si usted me pregunta a mí, este es quizás el concepto, y uno de los primeros mensajes importantes, que está sucediendo, en el tema de transformación digital, no nos olvidemos, de aquellas áreas, que pensamos que son de soporte, porque, definitivamente, forman parte de la red, y aquí lo vemos, si vemos, este, de un autor, que se llama, eh, Brian Solis, que lo, que lo recomiendo seguir, vean ustedes, como él explota, lo que llaman el, el, un modelo de transformación digital, y yo le agregué la parte de all inclusive, ¿no? donde, ustedes ven que, que se incorporan, eh, con igual importancia, las áreas de legal, las áreas de recursos humanos, con las áreas de tecnología, porque definitivamente, además, ellos también se van, se benefician de todo lo que sucede, está sucediendo digitalmente, ok, en el tema legal, ya empezamos a ver como, el tan nombrado blockchain, ok, para el tema de los contratos, empieza a hacer algo necesario, que la gerencia legal, de las empresas, empiece a tomar en cuenta, porque, entonces, se van a generar contratos, a través de esa tecnología, entonces, no es llamar a la persona de tecnología, y decirme, no, eh, ayúdame, no, es que, yo tengo que entender, qué pasa con esos contratos inteligentes, como, como abogado de la organización, y tengo que estar incorporado definitivamente, en ese proceso de transformación digital, ni hablar de recursos humanos, todo lo que tiene que ver con, reclutamiento, selección, ayer en mis redes, colocaba, cómo están utilizando, algunas empresas, este, inteligencia artificial, reconocimiento facial, para el tema de, del reclutamiento, de, y, y selección de personas, todo lo que tiene que ver, con las operaciones financieras, ok, temas de, de robots, para realizar cobranzas, o sea, eh, entonces, eh, todos forman parte de, de, de la transformación digital, todos forman parte, tan importante, es legal, recursos humanos, eh, operaciones, finanzas, como, pues, por supuesto, marketing, tecnología, ventas, y todo lo que está sucediendo, porque todas las tecnologías, al final, ¿qué pasa? Hay una relación horizontal, y hay una relación vertical, de las tecnologías, hasta ahora, por ejemplo, al principio, por decir algo, un sistema contable, era una relación vertical, de una tecnología, que se estaba incorporando, en un, en un proceso, de, digamos, no de transformación digital, sino de, el previo, que lo podemos llamar, digitalización, ok, entonces, eh, es, es importante tener en cuenta, que entonces, que en este nuevo modelo, organizacional, pues, no solo que ellos, participan, deben estar enterados, sino es que también, tienen herramientas propias, de, y de eso, vamos a seguir conversando, eh, a continuación, eh, por ejemplo, hoy en día, vemos los famosos ERP, los ERP, hoy en día, están conectados, con los CRM, eh, y están conectados, con una serie, de, de sistemas, que antes pensábamos, que eran propios de, de, que eran propios, del área de tecnología, sistemas de recursos humanos, están conectados, por ejemplo, con, eh, también con el CRM, Pedro, ya, ya también vamos a conversar, de, de, de una aproximación, de un CRM, asociado al área de recursos humanos, entonces, aquí vemos, vemos, hacia afuera del modelo, vemos toda la tecnología, vemos todos los departamentos, que deben estar involucrados, y por supuesto, todo lo que tiene que ver, con, con la visión, el propósito, y todo lo que tiene que ver, con el liderazgo, y un, y un mapa, que, de lo cual ya hemos venido hablando, en el pasado, eh, asociado al tema, de, de, de transformación digital, entonces, bueno, aquí hago una primera conclusión, que la participación de todos, directivos, alta gerencia, departamento, área, es un factor crítico, éxito, en cualquier proceso, de transformación digital, entonces, conectando con el front, pasando por el middle, y cerrando con el back office, todos son, igualmente, importantes, entonces, es algo que, lo llamo, llamamos a, la sensibilización, y a la incorporación, vamos a ver, vamos a ver algunos ejemplos, para poder entender, de qué he venido yo hablando, de, de insertar al back office, en un proceso, de transformación digital, él, tradicionalmente, ah, bueno, antes de hablar de eso, vamos a hablar un poco, que, esta es una, esta está disponible, en, en la red, de la gente, de, 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 habla de las claves, para, de, de un SEO, para un, para la transformación digital, de una compañía, renovarse o morir, por supuesto, más allá de la visión, replantear el, 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 el modelo de negocio, lo que es la estrategia digital, el nuevo viaje del cliente, todo lo que es estar enfocado, en el cliente, la cultura del negocio, inbound, y pensar en escala global, yo, he resaltado, con tres check, lo que tiene que ver, con la excelencia operacional, con la excelencia de talento, y con el tema de crear una cultura única, ¿por qué? Porque definitivamente tiene que ver, con esa estructura organizacional, o sea, yo para poder, tener excelencia operacional, tengo que, replantear la cadena de valor, pero la cadena de valor, si ustedes recuerdan, como, como proceso de creación de valor, tiene unas áreas de soporte, entonces, en esa excelencia operacional, las, las, las áreas de soporte, tienen que estar involucradas, excelencia en el talento, y talento especializado, no solo excelencia, yo agregaría, que el tema de talento especializado, ¿ok? yo ya no hago nada, con un, el mejor gerente, que conozca de impuesto, para que sea mi controller, yo tengo que, con tener una persona, que entienda, que, hay un proceso, que, que ha cambiado muchas cosas, de manera, anecdótica, lo digo, yo conozco de empresa, en la cual, cuando se ha implantado, una estrategia digital, y un producto en específico, que el horizonte, puede ser, de, de, de recuperación, son, son mucho más largo, a veces, que anteriormente, son cinco, seis años, los mismos gerentes de finanzas, han recomendado, el cierre de ese producto, sin entender, que, eso forma parte, de un proceso, y forma parte, de una evolución, dentro de lo que está haciendo, la empresa, entonces, no solo tengo que tener, el que, desde el punto de vista, de su formación, y de expertise, está mejor formado, para, para, lo que llamamos, las, perdón, las operaciones, de back office, sino también, tengo que tener, gente, que entienda, lo que está sucediendo, y que esté acorde, con lo que está sucediendo, en el tema digital, ahora, el de, de gente, recursos humanos, y de, de finanzas, de legal, de operaciones, no puede leer, solo sobre, sus temas, tiene que saber, qué está pasando, por ejemplo, nosotros aquí en Panamá, tenemos ejemplos, interesantísimos, en todo lo que está pasando, a nivel de cadena de suministro, y a nivel de, de, de logística, puertos, en temas de transformación digital, entonces, eso requiere, requiere que todos los, en la organización, lo entendamos, en el interior de Panamá, hay algunos proyectos, interesantes con drones, para el tema de la agricultura, o sea que, que son cosas que en la cual, hay que incorporar a los demás, para que no hayan esas trabas, y, y esas trabas que generalmente, existían en el pasado, y por supuesto, la cultura única, que todos entiendan, hacia dónde vamos, y por qué vamos hacia allá, entonces, el SEO es clave, el SEO es importante, existe una figura, que a mí me gusta, creo que, debe, debe existir una figura, de transición, que quiere estar al lado del SEO, que se llama, Chief Digital Officer, el Chief Digital Officer, para mí es, en este momento, es una, es un rol necesario, dentro de las organizaciones, porque al final, se convierte en un sentinela, de esa persona, que acompaña al SEO, en poder entonces, acompaña al SEO, en las dos vías, que empieza a llevar, el negocio, el negocio empieza a llevar una vía, estamos hablando de negocios, digamos, de, de la era, no digital, te empieza a acompañar, acompaña al SEO, el SEO, digamos, procede, y avanza, en todo lo que tiene que ver, con el negocio tradicional, y el, y el Chief Digital Officer, va acompañando, y va de la mano con el SEO, en todo lo que es la creación, de ese necesario negocio digital, que definitivamente, sabemos que va, que va a cambiar todo, eh, hace muchos años, yo tenía un jefe que dijo, que, que es preferible cambiar, eh, sin saber el futuro, a no cambiar, y saber que en el futuro, no se va a estar, y yo creo que ese es un mensaje, muy importante, para todas las empresas, de cualquier era, pero principalmente, las empresas del siglo XX, que, todavía, no han dado el paso, hacia la parte digital, bueno, definitivamente, como primer paso, dentro de lo que es el back office, hay que, tenemos que tener, una interoperabilidad, eficiente, eso significa, que hay que alinear, la digitalización, con los procesos internos, ok, ya lo hemos venido hablando, ya lo he repetido varias veces, hay que reorganizar, los procesos, desde una perspectiva estratégica, de hacia dónde va la empresa, aprovechando, la nueva tecnología, y garantizando, pues, que eso se pueda continuar, y el desarrollo productivo, de personas, y sus competencias digitales, todos, redefinir, los puestos de trabajo, roles, funciones, la automatización, de los flujos de trabajo, y el desarrollo, de las competencias digitales, por supuesto, las competencias digitales, en algunos casos, que estamos hablando, de cargos más bajos, no necesariamente, gerentes, de estas áreas de back office, las competencias digitales, alineadas, con lo que ellos realmente necesitan, para desempeñar sus cargos. Dentro del proceso, de transformación digital, se han sumergido, en los últimos tiempos, las empresas, es posible localizar, ámbitos, donde esta transformación, puede resultar muy importante, en términos de eficiencia, operativa, incremento de la calidad, y en ahorro de costos, y yo diría, su incorporación, y sobre todo, lo más importante, su involucramiento, en todo lo que es el proceso, de la transformación digital, de la organización. Y veamos, algunas soluciones, horizontales, de digitalización, y después vamos a hablar, de las verticales, porque las verticales, realmente, sí apuntan, a lo que es el proceso, de transformación digital, como tal, de la organización. Aquí hablo de digitalización, y cuando lo vemos vertical, cuando lo vemos horizontalmente, digamos, opciones de digitalización, aunque algunas, son aprovechadas, integralmente, posterior, de manera, de aplicarlas, en el tema, de transformación digital, pero, estas digamos, que son horizontales. Bueno, en facturación y administración, bueno, hemos visto todo lo que se ha desarrollado, alrededor de, de tesorería, procesamiento de factura, cobranzas, auditoría, vemos que, hay una serie de suites, y de mejoras, en todos los ERP, y todas sus conexiones que tienen, pero, adicionalmente, por ejemplo, si ustedes ven, y nos vamos, aquí por temas de tiempo, no podemos entrar, pero si nos vamos, ah, bueno, vamos al tema de compras, primero, para hablar, cosas que están pasando, en, en la parte financiera, de números, como tal, en las empresas. Ya, tengo aquí una pregunta. ¿Qué? Ya te voy a contestar, déjame, ahorita, ahorita al final, te contesto la pregunta, Gabriel. Ok, entonces, vamos a, para, para seguir avanzando. La, el, entonces, bueno, la gestión de compras, también tiene que ver con la parte de, de administración y finanzas, de alguna forma, la gestión de proveedores, procesamiento de factura, validación, y emisión de pago. Digamos que estos son procesos digital, que se han digitalizado, horizontalmente, pero vean ustedes, una de las cosas que entonces nos ha traído, la transformación, la transformación digital, que empiezan a surgir soluciones, que ya dejan de ser horizontales, y empiezan a involucrarse en una estrategia digital de la organización. Ok, hoy en día, con todo lo que es el manejo de Big Data, se pueden optimizar las compras, y obtener mejores precios. Eso, definitivamente, ya empieza a tener matices de transformación digital, del área de compras. Ok, inteligencia de cuentas por cobrar, la utilización de robots, ok, que ya lo estamos viendo con frecuencia, ya entonces, eso empieza a complementar, otra área, que es la relación con los clientes. Entonces, vean ustedes, que si bien, digamos, son soluciones que pueden pensar que son horizontales, ya empiezan como a darle la vuelta, y empiezan como a hacerse verticales en apoyar el tema del negocio, todo lo que tiene que ver con analítica predictiva. Hoy en día, ya existen en Big Data para la gestión financiera, ya podemos predecir cuáles son los clientes, los clientes que normalmente pagan en una fecha, no pagan en otra fecha, imagínense el tiempo, el ahorro de tiempo que tenemos alrededor de eso, y sobre todo, que con esa analítica predictiva, podemos potenciar la transformación digital global de la organización, porque si ya yo sé que un cliente me pagó, yo puedo entonces tener gestión con ese cliente, para ofrecerle nuevamente un producto, a través del área comercial, que también tiene sus herramientas. Entonces, fíjense ustedes, como esto se va, se va, pasa de horizontal, y empieza a verticalizarse con el tema de la transformación digital. Por supuesto, todo lo que tiene que ver a través de robots, inteligencia artificial de detección de fraudes, y todo lo que tiene que ver con el manejo de portafolios. Esto es un ejemplo, en soluciones de Big Data para la gestión financiera, pero como este hay, para inteligencia artificial y para otros tantos temas, pero la conclusión es, las áreas de back office forman parte de la transformación digital. Recursos humanos, igual, automatización, hemos visto como si hablan automatizados procesos de selección, gestión y emisión de nóminas, digamos, eso es lo que tradicionalmente vimos horizontal, a través de todos estos sistemas, pues que también forman parte de los mismos ERP, pero hoy en día entonces también tenemos soluciones para recursos humanos, que vuelvo y repito, que empiezan como a darle una vuelta a lo horizontal, y me lo vuelvo en vertical, y donde entonces si hay una, digamos, una incorporación en la transformación integral del negocio, que es atracción y selección de talento basadas en redes sociales y movilidad. Imagínense ustedes, o sea, todo lo que tiene que ver, y esto lo comenté anteriormente, el CRM para candidatos, hoy en día tú puedes personalizar la relación, optimizar la captación y selección y contratación de candidatos, entonces en este caso, en vez de llamarse Customer, se llama Talent, Relationship Management. Entonces, imagínense ustedes todas las herramientas que tenemos, ok, la gamificación, se está utilizando todo lo que es los juegos, para, sí, en la parte del e-learning, por supuesto, todo lo que es el Big Data, para recoger información procesable, y real, y permanente, y analizarla, y plasmarla en dashboard, entonces definitivamente vean ustedes, esto es lo que me acaban de escribir, y que forma parte de lo que hacemos en Uniquemia, que es la parte de e-learning, ok, entonces son soluciones que van incorporando, pero esto, como le dije, imagínense, regresen atrás al gráfico de la estructura nueva organizacional, bueno, todo lo que está pasando en la organización es así, son redes que se están tejiendo, y realmente esa es la transformación que está, la gran transformación que está sucediendo en los negocios, ok, pasamos entonces a la parte de lo que son verticales, ok, entonces, por ejemplo, la industria del retail, tienen ya soluciones verticales, que apuntan a la transformación digital, ok, y lo que pasa es que el tema de la gamificación, es todo un tema, si quieres déjame avanzar, porque ya estamos bastante avanzados, y si quieres después te comparto información, disculpa, porque ya estamos ya en la hora, entonces, todavía falta un poquito, y quiero hablar de, de, ay, de, de las pymes, ok, todo lo que es retail, contrato, validación de venta, todo lo que tiene que ver con la geolocalización, sistema de geolocalización, todo lo que tiene que ver con, todo lo que tiene que ver con geolocalización, todo lo que tiene que ver con sistema de información geográfica, todo lo que tiene que ver con reclamos, entonces el área de retail también, digamos, tiene, hay, hay incorporación de sus áreas de back office, en, digamos, en soluciones verticales, lo mismo pasa con, ay, con los, bueno, este ni hablar, este es uno de los que más, todo hoy en día, los servicios de banca y financiero, populares en nuestra región, y principalmente en Panamá, este, ya, ya, si es todo un mundo esto, que me escriben, y si hay muchos, todo esto es un mundo, entonces todo lo que tiene que ver con bancas y servicios financieros, entonces, el, el back office utiliza mucho, lo relacionado con gestión de datos de cliente, todo lo que tiene que ver con, hacer hipotecas, todo lo que tiene que ver con análisis de riesgo, todo lo que tiene que ver con validación automática de préstamo, que eso está por detrás, y, y definitivamente, normalmente lo están, se está manejando en la, en la parte atrás, en la parte del back, y, y vean ustedes, todo lo que es detección de fraude, y nivel de crédito, entonces, todo esto que está sucediendo con la transformación digital, entonces, reenfoca todas estas áreas, que, no, ojo, una de las grandes preocupaciones, es que, una de las grandes preocupaciones, es que, van a desaparecer puestos, sobre todo, en aquellos trabajos que pudieran ser más robotizables, o más, o que pudieran ser más, sí, que puede ser, que puedan tener más tecnología, pero definitivamente no es así, porque, la, la interacción y la relación, va a ser necesaria, lo que va a haber es un reenfoque, de todas esas personas, que están en el back office, y, van a poder desarrollar, todo este, pues, este proceso, pero fíjense ustedes, esto es algo que, que yo, fíjense ustedes, por ejemplo, este es un ejemplo, eh, de una gente, que se llama COFAX, eh, esto es como un, como un mapa de calor, de como ellos, una van, un banco, enfrenta la transformación digital, fíjense ustedes, cuando, que ellos tienen tanta importancia, en las cosas que suceden, en el back office, como en las cosas que suceden, en el front office, este es un ejemplo, digamos, grafic, es un ejemplo, de, cualquiera, y, dense cuenta que, eh, la necesidad, y fíjense, todas las, lo que está en rojo, alrededor del, de riesgo, tan, tan importante, aquí en, en, en nuestra región, y todo lo que tiene que ver con, con el proceso de negocio, fíjense ustedes, que está atrás, que está dentro de la transformación digital, que no se ve, y que normalmente, está a cargo de, personas, que, en muchas organizaciones, no forman parte, de, del team, de transformación digital, entonces, cómo, o sea, eso, también llama a la reflexión, cómo no vas a incorporar, eh, definitivamente, a las personas, que, van a terminar haciendo, ok, y van a terminar llevando eso, cómo no lo involucra, en la parte de, 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 de transformación digital, este es un ejemplo, digamos, eh, digamos, un gráfico, de, fíjense ustedes, pues, aquí, se han seleccionado como prioridad, algunas áreas, asociadas a la banca retail, o sea, lo van dividiendo, dependiendo de la cantidad del negocio, pero lo que más me interesa, es, es ver cómo el área de, de, del back office participa, y es importante, entonces, entonces, repito, el modelo organizacional de la banca, tiene que incorporar, a esas personas que están por detrás, en el proceso de transformación digital, y tienen que saber realmente, qué es lo que está pasando, en, en, en la organización. Bueno, seguro, ni hablar, pues, todo lo que tiene que ver con análisis de riesgo, contratación, creación de póliza, servicios de informes, gestión de siniestro, digitalización de reclamo, gestión de reclamaciones, hoy en día, también, el tema de, 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 de dispositivos, para saber cómo la gente está conduciendo, entonces, todo esto, que estaba, pues, más metido en oficinas, hoy en día, pues, con la transformación digital, digamos que ya se está, se está saliendo, pues, y está siendo, siendo muy importante, ese trabajo que se realizaba, en la parte del, del back office. Salud, estamos viendo todo el tema del manejo, a veces pensamos que el tema de, de, de la salud, está solamente, eh, referido al, está solamente referido al tema de, de, de utilizar la salud para curar las personas, pero, todo lo que está sucediendo por detrás de, digitalización de expedientes, todo automatización de formulario, todo lo que tiene que ver con los informes, de datos, gestión de reclamo, pero imagínense ustedes, la digitalización de expedientes, también, se cruza, con la transformación digital, que está sucediendo en el front, donde el médico, ok, está, recogiendo data, de una persona, que, está terminando, en un expediente digital, entonces, fíjense ustedes, cómo va esa conexión, de lo que está sucediendo, en el front, de un sector, como el de la salud, y cómo termina, en el back, en todo lo que tiene que ver con, eh, el tema de manejo de información, de esos clientes, de esos, de esos pacientes, disculpen, entonces, vean ustedes cómo, eh, esto es algo que, que se va enmarañando, que se va entrecruzando, y donde digamos, que el modelo organizacional, pues por supuesto, tiene que cambiar, en todas las organizaciones, en fabricación y ventas, bueno, estamos viendo, todo lo que está sucediendo, a nivel de robotización, estamos viendo, todo lo que es, la gestión de pedido, planificación de soporte, o sea, hoy en día, no sólo, el proceso que uno vemos, al frente del cliente, por decirte, no sé, en Amazon, o en cualquier tipo, de estas cosas, eh, por detrás, están sucediendo, una serie de cosas, eh, ya, ok, eh, que, que por detrás, están sucediendo, una serie de cosas, que bueno, que definitivamente, están apuntando, al tema del negocio, y que, y que están, que pensamos que era fábrica, que era asistencia de fábrica, que era inventario, y resulta ser que hoy en día, pues, todos forman parte de esa cadena, y bueno, hay otros verticales, que bueno, ahorita no, por un tema de, de tiempo, no, no vamos a profundizar, ay, disculpen, bueno, aquí hay un ejemplo, de cómo digitalizar el área de back office, o sea, se digitalizan los procesos, se aceleran los procesos, mediante la automatización del escritorio, eso significa que, se va a pasar parte, de lo que está sucediendo, a robots, o actividades automatizadas, y por supuesto, se ejecutan procesos, pero, definitivamente, es importante, la conexión, entre lo que se realiza, tecnológicamente, y, pues, definitivamente, vamos a ir hacia un proceso, un alto proceso, de, 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 de robotización, de las actividades, frecuentes, sobre todo, que tiene que ver mucho, con procesamiento, de información, pero, definitivamente, entonces, va a haber otro proceso, que va a ser, tomar las decisiones, al lado de, de, digamos, de esa solución digital, que me está apoyando, pero bueno, un poco ya resumiendo, este sería lo que, lo que es la parte de nuevo, como lo mostré, pues, viendo que forma parte de un todo, que la nueva estructura organizacional, no solo es, de la transformación digital, no solo está en lo que es el frente, sino de lo que está en esta, en la parte de atrás, y para terminar, entonces, voy a hablar rápidamente, de lo que es la transformación digital, de las pymes, ya, la transformación digital, de las pymes, vean ustedes, una de las cosas que pensamos, las organizaciones grandes, piensan que, las organizaciones grandes, piensan que, cuesta mucho dinero, que no, las organizaciones pequeñas, como las pymes, piensan que le va a costar mucho dinero, y las organizaciones grandes, le da miedo, porque dicen que tienen que movilizar a muchas personas, a pesar de que el dinero no les importe mucho, entonces, definitivamente, aquí vemos, un modelo muy sencillo, que yo creé, alrededor que, el back office, el front office, y los modelos de negocio, tienen que, que tienen que realizar actividades, de la información disponible, ver cuál es la información que necesitan, analizar los procesos, hacer un plan, habilitar tecnológica de esos procesos, entrenar a los involucrados, generar la nueva información, y medir, fíjense que ese sería, ese, digamos, un proceso propio del back office, ¿quiénes están ahí? Bueno, todo lo que tiene que ver con, la parte financiera, recursos humanos, legal, porque se obtienen mejoras, importantes, sobre todo, los procesos gerenciales, y, siendo las mismas para todos, y ya lo hablamos anteriormente, por supuesto, que la parte del front office, lo que me da, es mejor conocimiento, de los clientes, pues, mejora los ingresos, y mejora la gestión, post venta, y en el caso, de los productos y servicios, por supuesto, nuevo producto y servicio, del modelo de negocio, nuevo producto y servicio, todo lo que tiene, con la modernización, todo alineado, con la capacidad digital, pero más importante que eso es, y ya para finalizar, es el tema de, ¿cómo transformar digitalmente, una PYME? Entonces, es, primero la capacitación, hacia las competencias digitales, o sea, conocer cómo la tecnología, cambia el entorno, y cómo está, y cómo me está afectando, a mí como PYME, después entonces, establecer la estrategia digital, esa tecnología, tiene que alinearse, con los procesos, de la organización propia, y la cultura, no con cualquiera, con la mía, el modelo de, de organizativo, tiene que rediseñarse, ya, ya lo hablamos, ok, y es parte de esta presentación, y es el foco de esta presentación, y poner al cliente en el centro, después, por supuesto, viene la parte de transformar la organización, que es encaminarse, hacia una nueva forma de pensar, y desarrollar ideas, una parte bien importante, y bien difícil, implantar redes sociales, corporativas, también, pues no es fácil, y, este, implantar estrategias, de experiencia del cliente, y capacitando, y desarrollando a la gente, después viene el diseño, de la hoja de ruta, propia, no hay una hoja de ruta estándar, para una PYME, ok, todo depende, ok, este, por supuesto, clasificando, los prospectos, todo lo que es el CRM, ver el blog, y todas estas cosas, un plan de redes sociales, de reputación, y por supuesto, hay que medir, porque lo que no se mide, no se mejora, y una de las partes importantes, establecerlo, solo el gobierno, pero también, es establecer, los parámetros, de ejecución, responsables, diría yo, y, y, y los hitos, y especialmente, cómo vamos a ir mejorando, hoy en día, se hablan de, de tecnologías ágiles, y cómo las cosas van mejorando, y cómo ágilmente, pues, o sea, no hay que esperar tenerlo perfecto, y ir iterando, 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 entonces, bueno, parte de una cultura, que todavía, sobre todo las PYME, las empresas familiares, no tienen, pero no, no quería dejar de terminar la, la presentación, porque al final, el, el, al final, el tema, de, de, organizativo, de modelos organizativos, de, de la transformación digital, tiene que ver con eso, tiene que ver con, tiene que ver con, cómo nos estructuramos, ok, y las PYME tienen una manera muy particular, de estructurarse, entonces, un poco resumiendo, vimos cómo, bueno, vimos cómo la transformación digital, realmente, afecta a toda la organización, vimos algunos ejemplos, asociados, con el back office, que está muy, que ha estado tradicionalmente olvidado, en, en, en incorporarlo, en lo que es el proceso de, como tal, estratégico, de transformación digital, solo son, unos tomadores de, muchas veces son, en nuestros países, son como unos tomadores de pedido, de lo que está pasando, dentro de la transformación, dentro de lo que está pasando, dentro de la organización, y lamentablemente, a veces toman mal el pedido, pero no es por su culpa, sino porque desconocen la estrategia, por supuesto, fuimos viendo, cómo de una manera vertical, y horizontal, algunas cosas, que están sucediendo, ok, y definitivamente, pues, llegamos a la conclusión, de que sí, todo el mundo, debe estar incorporado, en el proceso, de transformación digital, y toda la estructura, de la organización, y, hice un especial, aparte, en el tema de las pymes, porque me parece importante, en la semana pasada, en el, en el, en el webinar que hicimos, pues, preguntaron, que si todo este tema, de proceso de transformación digital, aplicado a las pymes, y definitivamente sí, pero tiene que ver, con la gente, tiene que ver, con la estructura, y tiene que ver, por supuesto, con el negocio, que está desarrollado, bueno, disculpen, si me, extendí un poco, eso sería todo, estamos a la orden, vamos a dar, un par de minutos, para una pregunta, para no abusar, del tiempo, de la gente, este, ok, ya, déjame compartir, ok, en el contexto, nos encontramos, nos hicimos la transformación digital, ¿qué valor otorga el CEO, que no otorga el CTO? Oye, definitivamente, pienso yo, que está el tema, de liderazgo, o sea, lamentablemente, o sea, y es un tema, hasta cultural, yo, hay muchos, gerentes, de technology, de technology officers, que son, que han evolucionado, mucho, dentro del tema, de la visión, de transformación digital, y, definitivamente, el CEO, es clave, en el proceso, de seguimiento, y apoyo, o sea, si el CEO, uno está, involucrado, muy difícil, que la transformación digital, pues, tenga, tenga éxito. No sé si también, pues, había una equivocación, o te referías al, al, al CDO. Bueno, sí, hay, hay temas, hay empresas, que el Chief Digital Officer, asume el rol, el CTO, asume el rol del CTO, y, si, si tiene una tendencia, más hacia el tema de tecnología, puede ser peligroso. Entonces, hay que ver, cómo está balanceado. Voy a ver rápidamente, la parte de adestramiento, ya lo comencé. Luego de la, mi, 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 bueno, ahí tienes, ahí tienes mi correo. Ok. Hay miles de cosas, el Big Data para detectar, disculpen que estoy viendo poco a poco, detectar necesidades de formación de adestramiento. Definitivamente, existen ya avances muy grandes, una persona que se tuvo que retirar, el compartir la presentación, sí, por supuesto, los campos digitales, gracias a ti, Adri. CTO con visión, sí, definitivamente. Pero bueno, ahí es todo un tema de discusión, y lo podemos, se puede discutir. ¿Cómo vendo la idea de la organización desde el área de TI? ¿Cómo le vendo la idea a la organización desde el área de TI? Bueno, creo que es interesante que una persona que esté en el área de TI, que esté en el área de TI manifieste que hay que sacar la transformación digital del área de TI. Creo que esa es una buena manera de venderla. A veces pensamos que vender la transformación digital es tema tecnológico, y me parece, es más, me parece muy bueno de tu parte pensar que puedes vender la idea. ¿Recomendaciones para el desarrollo de competencias en la alta gerencia? Bueno, mira, definitivamente estar muy informado de lo que está sucediendo. Esto cambia demasiado rápido. Yo sé que la generación de, ¿cómo se llama? La información cambia muy rápido, pero definitivamente, yo creo que aquí hay dos procesos. Las empresas deben, por supuesto, dar formación, pero también la alta gerencia por iniciativa propia, y herramientas, y de alto nivel hay. Digamos, las Big Four, las grandes empresas, como las Big Four, Deloitte, KPMG, tienen, pues, muchísima información, Boston Consulting Group, por supuesto, yo mismo, mi blog, nestoral2b.com, también, paso mucha información. ¿Recomendaciones en la industria de Live Science? Bueno, las mismas, yo creo que lo que hay es que comprender el negocio, y definitivamente es muy importante. Aquí tengo más. ¿Cómo ves la transformación digital en Panamá? ¿Cuáles son los sectores que más ha orientado a tal cambio? Buena pregunta. Hay tímidos, hay tímidos, hay gente que está haciendo cosas muy buenas, pero lamentablemente, me preocupa que la transformación digital sigue metida, en el área, en las áreas de tecnología. Me preocupa, porque, si bien es cierto, son claves, no tengo nada en contra del área de tecnología, más bien soy aficionado a la tecnología, pero hay que sacarla del área de tecnología. Hay algunas experiencias, un banco en particular, uno de los bancos líderes de la plaza, está haciéndolo muy bien en tema de transformación digital, pero creo que el resto de la banca, muchos problemas, cree que digitalizarse es transformarse digitalmente, y son dos cosas diferentes, ya lo vimos, ok, y veo con mucha preocupación el área de retail, veo con mucha preocupación el área de logística, y puertos, sobre todo con todas las cosas que están pasando en Shanghai, en Rotterdam, están pasando cosas muy interesantes, que inclusive puede afectar el posicionamiento de Panamá en el tema de puertos, entonces creo que hay un trabajo de visión estratégica y gerencial de la transformación digital, importante, o sea, no puede verse, creo que se ha abusado del término, se ha abusado del término en cuanto a su, a alinearlo con algo meramente tecnológico, y el tema de la transformación digital es un tema estratégico para la organización. ¿Cómo ves la adopción de este tema aquí en Panamá? Bueno, si ya lo dije, ¿cómo ves la adopción? Ok, ya hablé de los sectores, bueno, definitivamente creo que esas son las preguntas, me disculpan el tiempo, porque siempre uno tiene la tentación de dar mucha información, digamos, reitero pues, la puesta a la orden, digamos, tanto en el IESA como en Uniquemia, estamos trabajando mucho en este tema, con esa visión, eso nos quita que definitivamente también hablemos de la demo formación, en parte de tecnología y en parte de herramientas tecnológicas, pero definitivamente no va a haber una transformación digital eficiente y que se convierta en clave para la organización y para su subsistencia, si no tiene una visión integral desde la directiva hasta el CEO y ahí hay que invertir mucho dinero, hay que invertir dinero, no mucho, sobre todo porque los temas culturales y ustedes lo conocen bien porque somos seres humanos y a veces tenemos muchas debilidades en el tema de adopción de la cultura, el tema de gestión del cambio, yo he vivido procesos de transformación digital en una industria importante, en una industria que sigue muy golpeada y les comento que el tema de cultura y el tema de gestión de cambio es clave, sobre todo porque somos empresas del siglo XX y lamentablemente transformación digital no es tener una página web, no es tener redes sociales, no es mandar newsletters, no es nada de eso, transformación digital significa inyectar todo lo que está pasando en el mundo alrededor de lo digital y cómo los clientes están adaptándose, sobre todo los clientes y las audiencias a eso en la organización y no es nada fácil. Bueno, creo que disculpen, me pasé unos 10 minutos y de verdad que le doy gracias a todos, espero verlos por el diplomado, estamos a la orden y bueno, muchas gracias a todos.